chicos cómo están espero que muy bien en este vídeo bueno les voy a enseñar a cómo desbloquear o tener todos los escenarios de Final Fantasy World, el mapa completo así que acompáñame en el transcurso de estos 6 o 7 minutos de vídeo comencemos bueno chicos nosotros comenzamos pues ya con el primer mundo desbloqueado lo que vamos a hacer es desbloquear los otros cinco mundos de seis que nos faltan para ir pasando lo que sería el juego así que como lo muestro en pantalla nos tenemos que meter en ese arbolito para entrar a tener el segundo mundo y pasar por este primer mundo aleatorio solamente caminando y desbloquear el mundo una vez que estés aquí por esta parte tienes que ir caminando hacia arriba ese reloj que ven ahí porque estaba jugando en un modo en modo difícil y bueno yo de una vez les corto cuando vamos a pelear con los jefes o con los monstruos que están en el mundo porque el vídeo sería más largo más extendido así que me tomé la tarea después de recortarlo lo más posible para que me entendieran mejor lo que estoy diciendo y a mediante el vídeo se vayan fijando también de cómo van pasando el mundo ya vamos por el segundo mundo donde entramos en la piedra ya tenemos cuatro mundos ya disponible lo que vamos a hacer es subir para tener el otro segundo mundo que se vendría haciendo por la parte de arriba en el mundo de agua así que esta parte no la pude cortar muy bien porque no 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 capté el momento en que me tenía que ir directamente a la matica que está titiliando sino de una vez pero se entiende que tienen que ir a la matica esa que está ahí donde los va a mandar a otro mundo aleatorio no se tienen que introducir obviamente para poder desbloquear el segundo mundo aquí en este segundo mundo lo que vamos a hacer es irnos directamente a donde están las mazmorras, los dragones, etc. gracias en las minas se puede decir la verdad es que es muy fácil conseguir todos estos mundos si te pones a ver hacer este resumen la verdad es que es muy fácil pero si te pones a jugar obviamente que te pierdes porque a mí me pasó que me perdía muchas veces para conseguir los seis mundos pero en verdad es muy fácil si te pones a ver el vídeo aquí en las minas lo que te va a hacer es meterte en una piedra también caminamos hasta encontrar un árbol titiliano creo que es un árbol y nos ha mandado a otro mundo aleatorio donde tendremos que bajar y entrar en un árbol negro con gris que está ahí para poder tener el sexto mundo y final gracias no olvides suscribirte y dame un like si te gustó el vídeo y nos vemos la próxima chao chao